Mi pequeño amor, todo vive en ti Y la tierra es, en tu cuerpo fruta madura Me viene de ti, con tu aliento todo el misterio Que enciende la vida y vuelve mi sangre, ternura y pasión Mi pequeño amor, es un río azul Es como una flor, que abre su corola en mis manos Todo vive en ti, el junco y la estrella que muere Y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad Y el Paraná le dio su luz, y el litoral su ensoñación Y en la magnolia de tu piel, una isla de sol Yo te siento latir, adentro de mi ser Como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer Mi pequeño amor, es un río azul Es un río azul, es como una flor Que abre su corola en mis manos Todo vive en ti, el junco y la estrella que muere Y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad Mi pequeño amor, todo vive en ti Hostia y en tus ojos negros la noche Gracias.